Y como están pingüinos y pingüinas sean bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez vamos a volver a rejugar los Slenderman ya que como ya saben anteriormente yo los había jugado en el pasado Pero pues eran las versiones originales no las versiones de Lender Shadow Entonces vamos a volver un poco en el tiempo a estos juegos a ver que sale Como siempre es de noche, volumen a tope y play Vamos a empezar en orden, vamos a empezar primero por el sanatorio Yo les empecé de a... les empezaré a contar por qué cuando en aquel momento que no tenía cámara y así Jugué el carníval muy express así como un condón así, muy al aventón Pero pues ustedes ya les sabrán por qué ahorita del gameplay para cosas Pero coño que tarda mucho en cargar Mira y se volvió a repetir la canción Ay no me digas que esta cosa se huyó Mira es lo que les venía diciendo Lo que les venía diciendo Esta cosa, esta cosa a veces pasan Lender Shadow Ah pero bueno vamos a ver Voy a pasarle un poquito la grabación A ver ya estamos aquí de vuelta Con esta cosa a ver Lo que obviamente cerré el juego Y volví a abrir el juego A ver si no se trabe esta vez No, parece que no Bueno, Slender Sanatorium Este... Deja les digo Bueno, como saben algunos pues si Slender estos Son una remasterización de los originales Y pues la verdad visualmente se ve bonito Vamos a poner un joystick Que con los míos no brillan Pero son marca techo blanco Pero pues ahí está Entonces este... Vamos a ver Este lo que pasa Es que por qué no las había jugado en su momento Bueno, aprovechando que también tengo cámara Pues para que vean los sustos de niña Y todo eso pues Aprovechando también Mira una nota Talk my heart No es cierta No es cierta No es cierta YouTube No es cierta Este... Bueno Lo que me estoy diciendo Aquí las notas son parecidas Lo malo de este Slenderman De estas remasterizaciones Si, visualmente se ven bonitas A lo mejor que tienen unos ruidos chingones Que tienen los este... Los Slendermans anteriores Los originales Pero... Pues este... Por ejemplo Slenderman puede estar aquí parado ¿No? Si le atraviesa una mano O un pie Te puede matar Literal te puede matar Este... Detrás de la... De la pared No tiene ningún sentido Y eso es lo que hace a veces Que este Slender Shadows Pierde el sentido De lo que es Slenderman Y pues este... Obviamente no te asustas Si te matas detrás de la pared Nada más lo que te da La impresión del Prom Ese es el único sonido que dejaron Pues si el... El sonido del piano ¿No? Pero pues Pues... Pues ya verán No, no es una nota Por eso es que no jugué La remasterización En su momento No sé si hay una Versión anterior Del Carnival Me gustaría saberlo Sé que estos juegos A lo mejor nadie Lo va a ver Pues puedo Slenderman O sea El año del caldo No te suicides Cuando ven que Parpedía a la linterna Que eso únicamente Pasa aquí Y en La versión original De Slender Prison De que Slenderman Está cerca Eh Si me acuerdo Carajo De aquí Coño A ver Ya me empezó El trate de nervio ¿Eh? No es broma ¿Eh? Uh ¿Cómo puede ser Un año del caldo Que entre más miedo Que Franklin St. Freddys ¿Cuál es la gracia De esta cosa entonces? Ay güey Es que son Aunque los sonidos Ya no son los originales Que daban más miedo Del sonido del piano ¿No? Pero pues aún así Vuela Y si Se impone el jabrón El coño De la madre Coño pues Que entonces Fue ese pichapas Y yo porque Ay coño De su madre Coño No fue la mala impresión Del viena ¿No creen que? Este Y así termina Nuestra travesía De Slender Shadow En Sanatorium Este Esa es una de los problemas O sea No importa tú Que corras De repente Como que Slenderman Se te enlaen Transporta Y te mata Vamos a volverlo a intentar Para que vean Ah Esos este No fueron sustos Sustos ¿Eh? No crean que Ando de mariquita Y que me cagan los calcones No, no, no Este Fueron este Fueron impresiones 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 Una nota Ok Ahora esta vez Vamos rápido Porque esta vez Voy en serio Para que vean Que mis Seguridades son Exactas Pero pues Si va a volver Esto a saga Vamos a volver A intentar Bueno Vamos a Rejugar los La remasterizan En Shadows En 2.0 Con mi cara fea Así que pues Vamos a revivir Unos recuerdos Aunque no tenga Nada de visitas Pero pues Va a haber video Va a haber video En este canal Estancado Dice que Dice que viene Que la pija La tiene Negra Pues su dibujo Así Porque esta grande Pues su alto Sus manos Y todo Osea Los unidos No esta mal Te digo Pues si Pone la piel De gallina Si impone Y mas aparte Pues porque El juego Lo hicieron Más oscuro Que el original Pero pues Ahí Entro el tic Del Tic del nervioso Y del cagado Aquí va a haber Nota No Es que siento Que se va A transportar Porque Es algo Que pasa aquí A ver aquí No No hay nada A ver aquí Aquí No Entonces ¿Por qué ponen Pinches Este cuarto Si no Van a poner Una nota De Eso Es Es Señal Para que Slender Te venga Y te coja Ay Por eso Siento que Pues por aquí Ya vine Si por aquí Ya vine Me voy a regresar Pues porque Pues lo cojones Si se jugó Yo Pues voy a poner Un glow stick Aunque no Brillen Que siento Que el desgraciado Se está Teletransportando Hijo de su puta madre Si ahí estaba El güey Ven Que lo que les digo Si volve otra vez Está ahí Tras de ti Íralo Íralo Te digo Ese es el problema De estos Cosa que no pasa En los originales O sea Todavía te daba Chance De correr Y te escapaba Y pues Te ponía En un lugar Que Donde no te alcanzaba A matar O sea Todavía te daba Chance Si volteo Va a estar Atrás de mí No No estaba Afortunadamente Ay Me voy por el Centro del Planeta Ser el Sea No es cierto Ok Ya se está Vomitando Es porque Mira No te suicides Slenderman Por favor Una cuerda Pero Muy bueno No es que Ya por aquí Ya vine Izquierda Derecha Vamos a la izquierda No pero Si es que son Las cuartas Que ya revisé Vamos a ver Creo que esto No les he revisado No No Él tiene A tu chica Eh Ven Les salen De la roba Chicas Para que no le presiste Nunca a su novia Porque si no Te la quita Pero pues bueno Por hablar de más Bueno Espero que el video Les haya gustado Que por lo menos Los haya entretenido Un poquito Y Más bla 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 Blu 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 Y Nos vemos Hasta la próxima En el siguiente Mapa de Slenderman Adiós Más bla bla